Sonido, por favor, en el escaño del senador don Manuel Bartol Díaz. Para hecho, señor presidente, pido la palabra. Para hecho, se le concede el uso de la palabra al senador don Manuel Bartol Díaz. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos. ¿Es que es importante la presentación? Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, no acepto las descalificaciones sobre traer ideas que no deben de usarse hoy, porque esto nada más es una estrategia y no tiene que ver con los demás. Pero el señor presidente de la comisión, el señor senador Pinchina, él mismo dijo, y también lo dijeron aquí otros senadores, este es el piso, la estrategia para lo que va a venir, que es la reforma energética anunciada abiertamente por el presidente. De manera que es un absurdo venir a decir que eso no cuenta. Pero claro que es la base, y lo están diciendo todos. No es traer ideas, ni es aquel que no se vale discutir lo que no está aquí en la idea de otros. Es esa estrategia un preludio de una reforma privatizadora que está ya discutiéndose todos los días por el presidente Peña Nieto en todo el mundo, por el secretario de Energía, por el presidente o el director de Pemex. Así es que no nos hagamos aquí con que eso no existe y vamos a dejarlo para después. No, señores, está planteada aquí ya en esta estrategia, obviamente la privatización, obviamente que no existe la palabra, pero ahí está. Necesitan leerlo, los que tengan el tiempo, porque esto lo quieren aprobar ya. Ahí se dice, aquí necesitamos el apoyo del sector privado, más allá queremos el sector privado. Y está en condiciones verdaderamente absurdas, insisto. Dicen que hay que invertir más en el desarrollo de la generación de energía eléctrica. Está sobrada. Ya les di los datos de un crédito de miles de millones de pesos, que vamos a tener que pagar durante 25 años para expandir la generación de energía eléctrica cuando está sobrada. Porque en la prisa por privatizarla, y repito, privatizar es pasar una actividad pública a manos privadas, de ser un servicio público a un negocio privado. Y esos son los generadores independientes de energía para los cuales está esa cosa que se llama, y no es o sí es estrategia, está necesitando más gas. Porque son los generadores energéticos extranjeros los que han venido a expander la generación de electricidad para parar, decía yo, las plantas de la CFE. Es un crimen económico. Si esto tiene que ver con la privatización, y está en la cabeza de algunos en un sentido peyorativo, claro que está en nuestra cabeza. Y está en la cabeza de todos los mexicanos. No queremos los mexicanos que se privatice el sector energético. No queremos los mexicanos que les den acceso a las empresas transnacionales que Lázaro Cárdenas sacó de este país. Y que Lázaro Cárdenas dijo que habiendo tomado control de la industria petrolera, era absolutamente inconveniente que volviéramos a permitir que entraran, dijo en una reforma constitucional de 1940. Porque sabemos bien que esos intereses no son los intereses de México y nos van a generar conflictos con países con los que no los queremos. Eso es lo que están buscando. Y repito, lo dice Lozoya en el Financial Times. Dice que vamos a marchar aquí mano con mano con la Brides Petróleos, con la Shell, con todos ellos. Y repito, vuelven otra vez a la muletilla. No va a perder México la propiedad del petróleo que está allá abajo. Sí la va a perder. Una vez que se establezcan los contratos amañados que ya están preparando, las empresas transnacionales no vienen a jugar, sino pregúntenles a muchos países por allá del mundo. van a establecer una serie de contratos como los contratos de servicios múltiples, que son un ejemplo de lo que hacen un contrato múltiples porque explotan todo el gas en Burgos, que además no han servido para nada, cada vez generan menos. Entonces inventan los contratos de servicios múltiples, están protegidas por tratados internacionales con Estados Unidos, Inglaterra, etc. y no se les puede tocar un pelo. se convierten en empresas que son poseedoras y propietarias para fines financieros de la reserva que está bajo sus pies. Y lo mismo va a ocurrir con estas empresas. Van a tener una serie de contratos mentirosos para convertirse en explotaciones que van a estar protegidas por los grandes intereses económicos, políticas, políticos y militares de los Estados Unidos. Ya lo dijo Carlos, ya está en la Constitución, no debemos permitir después de haber sacado aquí de aquí esos intereses que retaron al Estado mexicano que vuelvan a posicionarse en la explotación petrolera porque vamos a perder soberanía. Tampoco, y vuelven otra vez, no es la rectoría del Estado, no es la rectoría del Estado, es la explotación exclusiva. Le repito, es un engaño. Mantendremos la propiedad del falso. Señor Senador, luego que concluya que su tiempo ha terminado. Es para la inversión extranjera. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Senador, don Manuel Vázquez Díaz. Sí. Muy bien. Para ello, se le concede el uso de la palabra, sí, sonido también en el escaño del Senador don Miguel Romo. Sí, adelante. Ciudadano, Senador Presidente, para solicitarle consulte usted a la Asamblea si está suficientemente discutido este tema. Por favor. ¿Qué pasó, Emilio? Déjalos hablar, hombre.